Oye, chiquis, ¿qué representa para ti el cantar en el escenario donde estuvo tu mami el último concierto que ofreció aquí en Monterrey? ¿Qué significado tiene para ti? Pues siento en mi pecho algo raro, o sea, sentimientos, son sentimientos encontrados, no hay otra forma de expresarlo, pero estoy contenta, estoy feliz, yo sé que ella va a estar conmigo, yo sé que mañana va a ser un día muy especial. Chiquis, recordando sobre todo que ese día Jenny lloró por ti al cantarte Paloma Negra. Y que de hecho yo voy a cantarla mañana. ¿Estás lista emocionalmente? ¿Estás lista emocionalmente? Estoy lista, me siento preparada, me siento fuerte, se vale llorar, no sé si yo soy la persona que yo, o sea, no soy de que voy a, no sé, me imagino, pero sí voy a cantar esa canción porque sí. Va a ser una catarsis, ¿no? Oye, chiquis, pero dime una cosa, ¿cómo va tu cara?